¿Ya empiezo? Hola. Perdonad, me he liado. Lo siento. Como veis, llegó tarde las reuniones del partido presenciales y llegó tarde las actividades de la FIN. También tarde, aunque sea en telemático. Bien. ¿Alguien me puede decir si se escucha? ¿Vale? A ver, Jesús, mandame un telegrama, si se escucha, se ve bien. Se escucha bien. Vale, todo bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Siento los 15 minutos. Parejo el profesor tradicional que tenía en derecho, siempre llegaban 15 o 20 minutos tarde. Y bueno, lo siento, lo lamento. Bueno, daros un saludo, agradecer vuestra conexión y paciencia. Si tenéis a alguien que ha preguntado, ya ha desistido, decirle que ya ha empezado. Y bueno, damos continuidad a los miércoles marxistas, que como sabéis, a partir de la semana pasada, desde distintas iniciativas, pues con la FIN también, iniciamos esta iniciativa en el marco del confinamiento, que es los miércoles marxistas, que por la mañana tiene una sesión aquí en las 12, que corresponde al trabajo que realizan en el seminario de leer a Marx y el Capital, los compañeros de la UPO de Sevilla, en Sevilla. Y por la tarde, a las 6 y media, la iniciativa del seminario de lectura del Capital de la UPB en Bilbao, de Sarrico. Bien, tanto en la página web de la FIN como, por ejemplo, en el perfil Twitter, en las redes sociales de la FIN, arroba finmarx, podéis ver todo lo relacionado y todos los enlaces, todo el material relacionado con los miércoles marxistas. Bien, a esta iniciativa también se van a sumar los compañeros, en este caso del PC en Toledo, que van a iniciar también un seminario con la FIN online de iniciación al marxismo, que iremos también informando, que probablemente empiece mañana. Si Mariscal me ve, que me mande un mensaje y me diga, porque estaba programado para hoy, pero nos dimos cuenta por la tarde que coincidía con lo de Bilbao, no es cuestión de solaparnos. Bueno, segundo, pues, bueno, espero que estéis muy bien y que estéis pasando lo mejor posible en esta situación de confinamiento y, bueno, también que en vuestras familias o círculo cercano estéis bien también. Y transmitir un saludo, porque sé que también hay un compañero enfermero, por ejemplo, que va a trabajar esta tarde, aquí en Madrid, pues, bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras en general, a la gente que está manteniendo el país en esta situación y en concreto de sectores muy importantes, obviamente el sanitario, pero también logístico, mantenimiento, todo lo que tienen los guardenderos, los trabajadores y trabajadoras del sector del supermercado, etc. Bueno, pues, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y, bueno, lo que queremos hacer con esto es, por un lado, dar continuidad a todas las iniciativas que vienen lanzadas de meses atrás respecto al marxismo, su difusión, su actualización y también los debates de coyuntura que se establecen. Y, por el otro lado, pues, bueno, un momento tan singular y tan excepcional como este, pues, reiterar nuestra voluntad de continuar con la lucha cultural ideológica en un momento que claramente, en esta crisis y después, está ya nitidamente en primera línea, ¿no? De la derecha, la burguesía, la derecha reaccionaria, pues, tiene una fuerza muy grande en sus discursos y aprovechar esta situación para su programa histórico, ¿no?, autoritario, clasista, pues, nosotros ejercer una lucha ideológica y cultural a la altura del momento. Bueno, pues, hoy tenemos un tan sencillo, que es el marxismo o los marxismos diferentes respecto a la cuestión nacional, depende del debate de la nación, ¿no?, las relaciones de nación y clase, el derecho a autodeterminación y, bueno, pues, a veces me distraigo por el chat, ¿no? Ahora explico cómo vamos a funcionar. Y, bueno, pues, un tema bastante apasionante, que viene muy bien también con los debates políticos que hay en nuestro país y que, también a nivel global, el regreso, pues, de los estados, de los estados de nación, de las naciones, pues, bueno, es uno de los elementos que está en el debate cotidiano. Bueno, como he empezado tarde y luego tenemos que hacer la comida y, efectos, los que estéis solos a gusto por los demás, pues, lo de estar en casa no es que tengamos todo el tiempo el mundo, ¿no?, tenemos niños, etc., pues, ¿cómo voy a organizar esto? Bueno, primero, a nivel metodológico, yo voy a exponer las distintas corrientes marxistas o las distintas debates, mejor dicho, las distintas debates que hay dentro del marxismo con respecto a la cuestión nacional, ¿bien?, desde el siglo XIX hasta la actualidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a ordenar de la siguiente manera. En términos metodológicos, en cada uno de estos debates voy a intervenir en torno a explicar o exponer el contexto histórico en el que se dan y cuáles son los problemas principales que están en el debate o que intentan resolver. Estamos hablando de corrientes revolucionarias, muchos de ellos líderes revolucionarios, la mayoría de ellos fueron incluso jefes de Estado, ¿no?, es decir, no solo son teóricos, ¿vale? Segundo, los conceptos fundamentales que esos autores y autoras manejaron en torno a esos debates y tercero, apuntes bibliográficos. De todas formas, todo esto, aunque tarde unos días, lo vamos a sintetizar, lo voy a intentar sintetizar en un documento con una amplia bibliografía adscrita cada uno de los periodos y cada uno de los autores y de las autoras, ¿bien?, y sus características principales entre esta intervención y ese documento, pues, bueno, que sirva de un apoyo para lo importante que es ir a la lectura y al debate original. ¿Bien? Va a haber cuatro periodos. Primero, un periodo que corresponde al de Marx y Engels, un periodo inicial, un momento obrero de carácter marxista, el socialismo científico, pero que es un contexto socio-histórico que puede estar marcado por dos elementos, ¿no? La consolidación del colonialismo, principalmente británico y también francés, aunque luego otros países, yo en español, ¿no? Bueno, de hecho colonial, como la expansión del capitalismo a nivel mundial. Y segundo, todas las revoluciones liberales y que se inician posteriormente, estamos en el clima todavía con un gran impacto, lo que fue la revolución francesa y su generalización en todo el continente europeo, principalmente Europa Occidental y Europa Central. ¿Bien? Pero bueno, ¿cómo? Ah, y tercero, la revolución industrial británica. Entonces, tener carácter político por la revolución francesa y su influencia, sobre todo en los jóvenes Marx y Engels, la revolución industrial, la revolución tecnológica inicial en el capitalismo británico, sobre todo en Manchester, en el norte, ¿no? En el mercy river y un contexto muy importante, como es el colonialismo, ¿ok? Una segunda etapa que correspondía a los debates de la Segunda Internacional y la etapa del imperialismo, muy marcados por la Primera Guerra Mundial y el ascenso de los nacionalismos, que ha hecho el reaccionario, en torno, que confluyeron, ¿no? O derivaron o continuaron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El tercero, todos los marxismos, los debates marxistas, la cuestión nacional que derivan de dos hechos concretos. Por un lado, la lucha antifascista, que se realiza en Europa a través de los partisanos y los discursos nacionales y de clase que intentan elaborar, de carácter antifascista, y luego por el otro, pues toda la lucha anticolonial, ¿no? Todas las luchas nacionales de carácter anticolonial que se dan en la periferia del sistema mundo. Y para finalizar, pues entraríamos a finales del siglo XX y en el siglo XXI, los debates actuales en torno a la globalización, ¿ok? Estas serían las cuatro etapas. Entonces, si me permitís, entro en la primera. Bueno, la primera correspondería al periodo que antes he señalado, ¿no? El siglo XIX, en el que se ha, pues, todo el contexto social, histórico y político en el que se forman Marx y Engels y los primeros grandes marxistas, ¿no? Revolucionarios que hay en... Momento, voy a abrir a mi hija que se ha encerrado la puerta. Voy. Estas cosas sucederán, ¿vale? Está mi hija en pleno momento. Bueno, ¿en qué momento estamos? Pues lo he dicho, ¿no? La revolución francesa y su impacto en 1789, que seis décadas después, pues, en Europa siguen marcando todo el proceso capitalista a través de, sobre todo, el modelo británico. Pero en especial, pues, hay, diríamos, dos fechas, ¿no? En 1848, que da el nacimiento al manifiesto comunista, todas las revoluciones de carácter liberal, pero también de carácter popular, que se dan en Europa, en donde el discurso de la conformación de la nación y de los estados nacionales, imitando un poco, ¿no? Siguiendo la estela francesa, es, digamos, el eje del debate. Hasta 1871, en el que se da... Cuida, Lucía, que se te va a ver. Venga, saluda. Dí hola. Vale. En 1871, lo que fue la Comuna de París y su derrota, ¿bien? Bueno, en ese contexto es donde se da, digamos, la formación principal política, ideológica, filosófica de Marx y Engels, ¿bien? A veces voy a leer, por elementos de precisión, las notas que he tomado, que luego van a ser parte del documento que os he remitido. Diríamos que, bueno, lo primero, Marx y Engels, claro, las referencias en concreto a la política, a la acción política que tienen ellos dos, no forman un cuerpo teórico, como forma, por ejemplo, los cuerpos teóricos relacionados con la economía. Aquí no tenemos una estructura teórica definida, no hay, digamos, una conceptualización mediante homogénea, ¿no? Aquí, claramente, estamos hablando de dos personas que, ante todo, eran migrantes revolucionarios y que concibían mucho sus escritos políticos en función de la coyuntura que tenían que abordar y la experiencia que sacan de ella. ¿Bien? Por tanto, aquí ponía, por ejemplo, también hay que relacionar, digamos, estos aspectos poco definidos, muy coyunturales, muy tácticos en ocasiones, muy dispersos con respecto a... Habla con mamá, que está fuera del patio. Que tienen que ver con tampoco Marx, específicamente, pero ni Marx ni Engels, pero sobre todo Marx no tuvieron una experiencia política muy grande, sobre todo, no conocieron Engels, al final, no conocieron las grandes organizaciones de masas como fueron los partidos socialdemócratas o los sindicatos, ¿no? Ellos tuvieron una experiencia en la AIT, en la Asociación Internacional de Trabajadores, la experiencia, ¿no?, que tuvieron a través de seguir las revoluciones en 1848 y luego la Comuna de París y el impacto de su derrota, primero de su triunfo y luego de su derrota, ahí sí, pero no estamos hablando, por tanto, de personas que, compañeros, que no eran militantes revolucionarios, pero que todavía la madurez del movimiento obrero, su experiencia no había llevado a las grandes organizaciones de masas que vinieron un poco después. Entonces, esto, con esto quiero decir que no, que claro, es muy difícil encontrar en ellos una definición de nación y fundamentalmente la idea que quiero decir es que los debates que se dan dentro del marxismo respecto a la cuestión nacional son a posterior, fundamentalmente en la segunda y tercera internacional y cuesta encontrar en Marx y Engels rasgos que permitan elaborar pues un cuerpo o conceptos, digamos, o variables que permitan, digamos, a los marxistas posteriores tomar bases sólidas, más bien tuvieron que elaborar las muchas bases de nuevo, ¿no? Aún así, yo pongo aquí, aún así, en torno a esta prevención podemos encontrar seis características definidas que encontramos en distintas partes de la obra de Marx y Engels, ¿no? Que podéis, que las señalo en el documento, ¿no? La primera creo que esto es un continuo en prácticamente todas las corrientes marxistas, todos los debates es la primacía de la clase frente a cualquier otra categoría política incluida la nación, ¿bien? La segunda característica es el sentimiento nacional, el surgimiento de las naciones, de los estados de nación son vistos como un rasgo histórico. Lucía, mi amor, estoy dando aquí la clase, mi vida, ¿no? ¿Lo tomas? ¿Te vas a la silla? Vale, eso es un rasgo histórico, es decir, la nación no es algo ahistórico que ha existido siempre ni los estados de nación, sino que tienen, aquí está la historicidad de Marx y Engels, tienen elementos históricos concretos y surgen como una necesidad, como una consecuencia de la lucha de la burguesía y el desarrollo del capitalismo. Esto es otra segunda característica importante. Tercero, no se consideran la nación y las naciones fuera del estado de nación, es decir, es, digamos, la burguesía en su necesidad de desarrollo de clase configura el estado de nación y a raíz de ahí crea, es decir, el estado de nación y al que a raíz de ahí quedan la nación, ¿no? La nación política en este caso. Cuarta característica, claro, la primacía del internacionalismo, ¿no? Marx y Engels frente a cuestiones de lucha nacional. Marx y Engels, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, un ejemplo, cambian el lema de la liga de los comunistas, ¿no? Que era todos los hombres son hermanos y precisamente le ponen el lema que ha llegado hasta hoy de proletarios de todos los países unidos, ¿no? El carácter internacionalista de la lucha obrera, del movimiento obrero, está por encima del carácter de la lucha nacional. En quinta característica, los estados-nación son producto de las revoluciones liberales, ¿vale? Es visto como algo positivo porque llevan a la liquidación del feudalismo del antiguo régimen y a la consolidación de estados modernos primero y luego de estados nacionales, pero lo que venía a decir antes es un rasgo histórico, es decir, no podemos encontrar en acciones anteriores este proceso de la lucha de la burguesía y de las revoluciones de carácter liberal. Son consecuencias de ello. Y, por último, los intereses de la revolución proletaria priman sobre el derecho de la autodeterminación. ¿Vale? Aquí diríamos como resumen podríamos decir dos características o tres, ¿no? La nación, el surgimiento de los estados-nación, de los movimientos nacionales, hay que verlos en un contexto histórico definido que es en el siglo XVIII finales, la revolución francesa en el siglo XIX, ¿bien? La primacía de la clase frente a la nación y el carácter internacionalista con respecto a la primacía con respecto a las luchas nacionales o a toda determinación. Hay que tener en cuenta una cuestión, ¿qué sujeto social, cuál era el sujeto político de aquellas revoluciones de carácter obrera, de carácter popular, pero cuál era el movimiento obrero en aquel momento, cuál era el sujeto predominante del movimiento obrero en aquel momento. Eso eran personas como Engels y Marx que venían de Alemania. Estaban pensando el artesano. El artesano europeo en aquel momento, dada su cualificación, su escasez también, tenía una fuerte movilidad territorial. Eran personas que tenían un gran dominio del trabajo, de todo el proceso de organización del trabajo y que eran demandados sobre todo el artesano alemán dado el atraso del capitalismo en su país por parte de Francia y de otros países. tenían una visión muy internacional, muy cosmopolita, diríamos. El cosmopolita no burgués en este caso, pero sí una visión de movilidad geográfica muy grande. Y también está detrás toda la colonización. El proceso de colonización hace que las relaciones sociales de producción capitalista se vayan internacionalizando, se vayan mundializando. Desde el manifiesto comunista, Marx y Engels lo definen de manera casi clarividente. Entonces, en ese contexto se entendía que las luchas nacionales y las reivindicaciones nacionales formaban parte de un contexto concreto que se vería superado con el tiempo en el marco de esta, diríamos ahora, internacionalización y también en torno a esa visión política, cultural de estos artesanos, de estas artesanas con las que Marx y Engels tenían relación, que tenían una fuerte movilidad geográfica y mayoritariamente fuerte antinacionalismo. Sobre todo, nacionalismo es un criterio muy conservador, muy reaccionado. Bueno, pues en estas características encontraríamos los primeros asideros, los primeros conceptos que otorran al marxismo a la cuestión nacional. Esa primacía de la clase frente a la nación, la concepción internacionalista respecto a la nacional y siempre entender las naciones, sucesivamente las naciones y los estados de nación fruto de un contexto histórico determinado. Impulsado por una clase social concreta que es la burguesía y las revoluciones liberales. ¿Bien? A ver, que hay por aquí algo más. Bueno, pero hay excepciones. Porque esto, hay excepciones porque claramente Marx y Engels no se ven así ni como unos teóricos, ni unos filósofos, ni unos profesores. Se ven como unos dirigentes revolucionarios, como unos militantes revolucionarios. ¿Vale? Eso era el teléfono. Bueno, ¿qué ocurre? En momentos de coyuntura y también en la evolución personal, sobre todo de la derrota de la comuna de París, en Marx, principalmente Marx y también Engels, abordan excepciones a este planteamiento general. Es la cuestión irlandesa y polaca, ¿no? Engels, ahora que estamos en el aniversario de Engels, todos los que vengáis de la sociología, ¿no? Los que vengáis de los movimientos sociales ligados al derecho a la vivienda, pues es una persona un poco muy importante, ¿no? Sus libros y sus escritos acerca de la cuestión de la vida del obrero, ¿no? Teniendo en cuenta que su padre era un obrero, era un propietario, un burgués, era un propietario industrial de fábricas del textil donde mayoritariamente su fuerza de trabajo provenía de Irlanda. Entonces, la fuerte simpatía que sentía Engels y también Marx con respecto a la causa irlandesa y la reivindicación de Irlanda de su independencia de Gran Bretaña, bien, con respecto al Reino Unido, perdón, de su independencia del imperialismo inglés. Entonces, bueno, pues las condiciones laborales, sociales, de salud laboral que sufría el proletario irlandés tuvieron tal impacto para ellos que veían claramente con simpatía la causa de Irlanda. También, claramente aquí hay frases preciosas en Marx al respecto, pasajes muy nítidos, además con mucha sensibilidad por parte de Engels con respecto a dos cuestiones. Casi, casi, casi el concepto viene después, en el siglo XX, pero casi atisban ese concepto de colonia interna, de colonialismo interno, es decir, para el imperialismo británico, Irlanda era una colonia interna y las explotaba de una manera similar al colonialismo que ejercía en África y en Asia, bien, y en otros enclaves en Oceania. Irlanda, por tanto, por un lado, tenía que lograr su independencia para que, así, dentro del programa del proletariado irlandés, la cuestión de clase fuese elegida, digamos, lo nacional que ya se ha resuelto. Y por parte de la lucha por la liberación, ¿no? Por la revolución del proletariado inglés, el hecho de ejercer un imperialismo, como en el caso irlandés, impedía también su evolución, impedía también su maduración. Entonces, en el caso irlandés, la posición de Marx y de Engels era nítida, favorable, igual que en el caso de Marx con la cuestión polaca. ¿Mars qué ocurrió? El viejo Marx, el Marx ya más mayor, cuando está en el capital y todos los trabajos con el capital, pero luego, paralelos al mismo, ¿no? Marx ve el potencial revolucionario de sociedades como la polaca, la rusa, hasta en los escritos sobre el tema de la comuna, pero ya muy al final, cuando él pasa por temas de salud y con Argelia, pues, elabora una serie de escritos en el que, en torno a la existencia de la comuna y de una sociedad en torno a una propiedad comunal, el potencial revolucionario incluso habla de las sociedades indoamericanas, ¿no? Hace un análisis al respecto de la comuna en esos países, ¿no? Realmente lo que es el actual Perú, en Argelia, en Polonia, en Rusia, y ve aquí un germen de un potencial revolucionario de carácter socialista, es decir, lo que viene a hablar es que la vía o la forma de entender la revolución en Europa no tiene que ser exportable, homogénea a todas las partes del mundo, sino que valía su análisis, en concreto el capital, para lo que existía en Europa y al final de su vida vio otras posibilidades de desarrollo histórico y de lucha en otros países, ¿no? Me parece muy interesante, de hecho hay un escrito que, pese a que ahora no pega con el contexto, va a dar redundancia que voy a mandar al contexto, ¿no? y va a mandar en torno a pregunta es, ¿Mars es eurocéntrico? Y yo lo que quería era responder que no y precisamente tiene que ver con estos escritos de ese joven, perdona, de ese ya más anciano y enfermo, pero que en torno al levantamiento de los cipayos en la India, el carácter de la comuna rusa, todo el impacto del conocimiento, por ejemplo, de los pueblos indoamericanos, etcétera, pues elabora un pensamiento muy interesante de fuerte simpatía con respecto a las posibilidades de estos pueblos de tener un desarrollo histórico y revolucionario por ellos, ¿bien? Bueno, a ver, moviendo, ahora, ahora llego a los bolcheviques, ¿bien? Sí, Finlandia, es verdad, están por lo mismo, ¿no? Es más o menos similar en el caso de Finlandia con respecto al imperio zarista, Irlanda con respecto al imperialismo inglés, en el caso de Polonia pues con el imperio zarista aunque también había una parte que correspondía, ahora lo veremos con el caso de Rosales o Inburgo al imperio del Kaiser, ¿no? Al segundo Reich en Alemania y también el imperio austro-húngaro, ¿no? Pero bueno, lo que voy es así, es decir, hay elementos no homogéneos, no generales, pero sí potenciales que se truncaron con la muerte de Marx pero muy interesantes para desarrollar en la actualidad en torno a lo que hablaríamos de una concepción de lucha nacional, de lucha social y revolucionaria en la confección. Pero claro, es lo anterior, no hay un cuerpo teórico homogéneo, claramente las líneas que tienen que ver con respecto a la definición de la nación y de las luchas nacionales en Marx y Engels están muy marcadas por el contexto político, por las coyunturas, esto es una constante entre las líneas marxistas y también cómo, digamos, insertar esas reivindicaciones o estas últimas que he descrito en torno a un elemento central que es la lucha proletaria. Entonces, ¿qué momento vivió Marx? Esto es muy interesante para lo que viene ahora. El Marx, el capital y el Engels final viven la crisis de lo que se llama, se va a venir a llamar ahora la primera globalización. Estamos hablando de 1883, 1885, 1880. Bien, hubo un momento en torno a su total con el mismo británico que se estableció una globalización, un mercado estructurado a nivel mundial del sector climático, principalmente de productos agrícolas, que unido a la revolución de los transportes, de la revolución tecnológica, sencillamente, si, digamos, en resumen, permitió que bienes agrícolas fundamentales para la alimentación, el proletario británico y europeo continental, sobre todo estamos hablando del trigo, los cereales, provenientes de Australia, de Argentina, de Estados Unidos, salía más barato que producción en sus países. Bien, esto produjo una crisis, a ver si hace una similitud con la crisis de esta segunda globalización, pero una crisis muy grande, sobre todo de las sociedades europeas que vivían en torno a, muy interesante, el cantonalismo en España, los escritos de Marx y Engels sobre España. Ahora voy. Es decir, bueno, todas las sociedades europeas que vivían en torno a la producción y exportación de productos agrícolas, principalmente para Inglaterra, se derrumpen y esto produce un terremoto político. Para empezar, es el pistoletazo, claramente, y así, sobre todo del gran propietario agrícola prusiano, de encabezar un proceso de unificación de Alemania que no era un estado de nación unificado. Bien, es el hundimiento del sur de Italia y ahí vienen las grandes migraciones con el sur americano, pero también una crisis muy grande del imperio austrohúngaro, en definitiva de Europa central y de Europa del este, ahí tenemos Ucrania, esa frase que permanece hasta hoy de Ucrania como el granero de Europa, ¿no? Bueno, pues todo eso, hay un hundimiento muy grande y unas crisis políticas y sociales que impactan sobre todo en las organizaciones políticas, en sus viejos imperios que perduraban y que se estructuraban en torno a una raíz agraria, bien, de explotación agraria exportadora. Estoy pensando en Alemania, segundo Reich, el imperio austrohúngaro, el imperio zarista también y el imperio otomano en otra medida, ¿vale? Claro, ¿de qué estamos hablando? Esto, unido a que la irrupción de Alemania como un país unificado trastocó todas las fronteras, una gran parte de las fronteras en Europa y también claramente con la victoria frente a la guerra franco-prusiana, Alemania se impone claramente como potencia continental y aquí se va desarrollando un antagonismo con respecto a Gran Bretaña, ¿bien? ¿Qué pasa? Que Gran Bretaña sustentaba su desarrollo capitalista en las colonias, el espolio de las colonias. Alemania, salvo alguna excepción que logra, en la Conferencia de Berlín no tenía ese poder colonial ¿y cómo lo quiere lograr? Pues a través de otro modelo que es unificar en un solo estado a millones de personas usando un discurso pan-germanista, todo ese ambiente romántico que existía, un nacionalismo pan-germanista que unificase a todo, todas las personas que hablaban lenguas de raíz germánica en un solo país en torno a una concepción de nacionalismo económico. Bien, esta concepción de nacionalismo económico que es muy exportada a Estados Unidos, ¿no?, de Lincoln, poner aranceles en las fronteras y el nacionalismo económico es reservar la empresa nacional, perdón, el mercado nacional a las empresas nacionales. Este nacionalismo económico sirve de bases materiales con un nacionalismo político muy grande y un modelo distinto de desarrollo industrial, de desarrollo capitalista que choca con el británico y es de la Primera Guerra Mundial. En cierta forma, la segunda también. Entonces, vamos a entrar en la segunda fase de los marxismos frente a la cuestión nacional que están marcando los debates de la segunda internacional y sus críticos. Bien, es este contexto de gran crisis que arranca a finales del XIX. Una de las soluciones claras al mismo es la exacerbación del nacionalismo para justificar el caso en el proceso de unificación alemana, pero estos procesos de nacionalismo económico que claramente llevan a un juego de suma cero, ¿no? Si alguien quería irrumpir como potencia, en este caso Alemania, era a costa de alguien. Y, bueno, lleva una deriva de competencia de carácter imperialista. Si el colonialismo francés y británico o sea, luego hubo una elección fue no competitivo, ahora sí no tenemos una competencia interimperialista que se embocó en la Primera Guerra Mundial. Bien, y las consecuencias que trajo. Este es el contexto histórico de lo que diríamos los marxismos de la Segunda Internacional que con los pocos elementos que tienen de Marx y Engels, ¿no? Y los primeros socialistas, ¿no? En el momento obrero ya marxista, pues intentan elaborar prácticamente en muchos casos de nuevo un pensamiento marxista propio frente a esta situación. Con respecto a Marx y Engels, perdón, con la situación de España están los escritos de Manuel Sacristán que ahora fue Alberto Santamaría, profesor de Salamanca, que los ha vuelto a hereditar con un prólogo suyo y, bueno, en aquel caso, bueno, es famoso, ¿no? Toda la concepción que tiene Engels muy crítica, muy dura contra el anarquismo español y todo el proceso que llevó a la derrota de la Primera República y de lo que fue la gloriosa. Estamos en 1868, la gloriosa, ¿no? La revolución liberal y en 1871 la Primera República, la Constitución Republicana de carácter federal que, bueno, pues claramente desembocó con una serie de tensiones la guerra carlista, claramente la oposición de la burguesía, sobre todo agrícola, liberalismo conservador y también un proceso de un movimiento obrero incipiente de raíz vacunista, anarquista, de raíz vacunista que fue duramente criticado por Marx, específicamente Engels, en el que llevó, digamos, al naufragio de una experiencia que ellos vean como positiva, ¿bien? Esto me lleva también al planteamiento de, lo decía antes, una de las características de Marx y Engels es entender como positivo el nacimiento de los Estados-Nación, como liquidador del antiguo régimen, ¿no? el régimen feudal, pero como un hecho concreto histórico de la burguesía que es positivo pero que el proletariado desarrollaría y ampliaría e incluso extinguiría, ¿bien? Por tanto, para ellos la Primera República llevaba un fracaso un tanto infantil, sobre todo por sectores de movimiento obrero, de raíz anarquista que no entendió este carácter en la Primera República, ¿vale? Bueno, entonces, íbamos a la segunda, la parte de los debates dentro de la Segunda Internacional, una cuestión nacional en este contexto y que si el protagonismo político lo tenía en la época de Marx y Engels lo tenía político y económico era Francia, Inglaterra, pero fundamentalmente Francia, los elementos del potencial revolucionario casi hasta el día de hoy se van yendo hacia el este y ahora es Alemania y los debates que se establecen en el marco del imperio austro-húngaro en crisis el austro-marxismo de Alemania, Stakowsky, pero luego Rosalus en Burro y luego de Rusia, ¿ves? Precisamente esos estados muy apegados todavía a formas de hostigios feudales o formas feudales muy importantes y muy cercanos al antiguo régimen con la crisis que se exató a finales del XIX pues entran en crisis, ¿no? Entonces, ese movimiento obrero y sus dirigentes y su intelectualidad pues intenta dar, digamos, un corpus teórico para guiar una práctica política que tomase, digamos, ese contexto en torno a un potencial revolucionario, ¿vale? Pero, fundamentalmente ya estamos hablando de desplazamiento de Europa, de Francia a Alemania y dentro de Alemania pues bueno, su influencia en los debates que hay en la Rusia es de Arista y en el imperio austro-húngaro, ¿bien? ¿Aquí qué encontramos? Pues bueno, el gran intelectual de la socialdemocracia alemana, Kowski, ¿bien? Es como el continuador o él mismo se ve como el continuador de todos los delegados de Engels y de Marx, el patriotismo revolucionario de Colony en Irlanda, me parece muy interesante, el patriotismo republicano Jean-Jawes, socialista francés, el fundador del Le Manité, el actual órgano de expresión del PCF en el partido de la Francia, en todos los debates internacionalistas, claramente la posición íntimamente internacionalista de la izquierda de la socialdemocracia, es decir, estamos hablando de Trotsky, Rosa Luxemburgo, pero también de Panejoek, Strassen otros dirigentes que se opusieron a la segunda internacional, sobre todo a la socialdemocracia alemana, en torno a dos elementos, su revisionismo y su bélicismo, ¿bien? Esto es muy conocido. Sobre todo vamos a ver el internacionalismo de la izquierda de Rosa Luxemburgo, ¿vale? El austromarxismo Otto Bauer y Renner, pero es todo Otto Bauer en Austria y finalmente los bolcheviques Trotsky, Lenin y Stalin, ¿bien? Oposición bolchevique a las visiones, igual que Rosa Luxemburgo, a las visiones mayoritarias dentro de la segunda internacional, ¿ok? Kowski, bueno, Kowski, aquí no hay un libro, pero sí hay varios artículos en el órgano teórico del SPD. En 1887 escribió un artículo que es Artículos como la nacionalidad moderna, ¿bien? Los artículos como la nacionalidad moderna se ve, yo veo aquí tres características fundamentales. Primero, esto es algo común, ya lo planteado por Marx y Engel, el surgimiento y expansión de las naciones derivan de la expansión del capitalismo. O sea, son resultados, el Estado-nación y las nacionalidades son la expresión de la expansión del capitalismo y de su sujeto, dirigente de la burguesía. Da mucha importancia, aquí entran elementos diferenciadores como el anterior, ten en cuenta que él es alemán, ¿vale? En el segundo Reich, en Alemania, pues él se tiene que oponer a un nacionalismo al germanista muy reaccionario, en muchos casos muy esencialista, incluso de raíz biologista, ¿no? De superioridad. Pero, había un sentimiento nacional alemán en un proceso de unificación muy reciente, culmina en 1875 y él escribe prácticamente diez años después esto, ¿no? Entonces, el elemento de la lengua alemana como algo que crea una homogeneidad, ¿no? Como algo que crea una justificación para la unificación alemana. Entonces, le da mucha importancia también a la lengua, pero frente a la visión nacionalista burguesa de la lengua como una generadora, la lengua tradicional como un elemento de generación de identidad nacional, él ve la lengua moderna como un elemento de construcción de una homogeneidad, ¿no? De una comunidad política homogénea. Pues esto es una comunidad política frente a la visión de la lengua como la construcción de una comunidad cultural, ¿vale? Aquí hay un rasgo antinacionalista burguesa. Bien, él ve la nación alemana como una nación política y la lengua, pues bueno, ayuda a la lengua alemana a construir esa nación política frente a la concepción más culturalista, más esencialista, la burguesía alemana. Él ve la importancia que tiene el intelectual burgués porque en este ascenso de las naciones y los estados-nación el intelectual burgués gana un gran protagonismo, ¿vale? Un gran protagonismo. Es el que escribe en los periódicos, que genera esa concepción de nacionalidad, es el dirigente político, ¿vale? Entonces, el intelectual burgués claramente, pues es muy nacionalista en el sentido que se ve a sí mismo como un sector de clase en ascenso, en torno a todos los movimientos nacionalistas. Y, por último, algo que también retoma en cierta forma de Marx, pero él ya le da, este sería el elemento central de Kauzky, es el estado-nación es la forma del estado idónea para la revolución proletaria, ¿vale? los estados-nación, digamos, la burguesía en su expansión o su desarrollo de fuerzas productivas le da al proletariado una forma política idónea para la misión histórica del proletariado, ¿vale? En su liberación como clase y la, digamos, en resolver todos aquellos problemas que la burguesía no ha sido capaz, pero eso es imposible fuera de una forma política que no sea el estado-nación. Es decir, el estado-nación y cuanto más unificado mejor, mientras más centralista mejor, es el que tiene la capacidad, las palancas suficientes para desarrollar todas las tareas del socialismo, ¿vale? Sí, efectivamente, teóricos burgueses como Fitche o Herder, digamos, sustentan las bases teóricas del nacionalismo burgués-alemán, pero ahora veremos cómo influye en alguna manera Soto o Herder en algunas corrientes del marxismo, ¿vale? Bueno, Kauzky, ¿no? El elemento de la lengua o la concepción, digamos, cultural, pero como sustento de una nación política frente a la visión más reaccionaria, más conservadora de ver la lengua como una exclusividad de una identidad cultural, exclusiva alemana, casi en confrontación con otros, ¿no? Y esta concepción del estado-nación como la forma política idónea, correcta, mejor para el desarrollo de la revolución proletaria. ¿Bien? James Connolly en Irlanda, bueno, es una situación apasionante de este hombre, fue un sindicalista revolucionario en Estados Unidos como millones de irlandeses tuvieron que emigrar precisamente con este hundimiento del sector agrícola que hubo en Europa a finales del XIX, las hambrunas que hubo en Irlanda llevaron a muchísima gente, sobre todo a Estados Unidos y Canadá, a emigrar, entre ellos Connolly formó parte del sindicalismo revolucionario norteamericano que fue reprimido y luego cuando vuelve a Irlanda pues un líder claramente de la causa nacional irlandesa y de la revolución socialista del proletariado irlandés en definitiva. Connolly es asesinado, es fusilado por el imperialismo británico en 1919 y bueno, es un revolucionario Atrapasueños tiene un libro dedicado a él de lo poco en castellano que podemos encontrar y bueno, tiene sus escritos y es apasionante. Él escribe en 1910 un libro muy importante que es Los trabajadores en la historia de Irlanda. Aquí hay rasgos que incluso se adelantan a lo que veremos ahora de los movimientos de liberación nacional, de los pueblos coloniales que luchan contra el colonialismo. El que ve, dice, bueno, la causa de Irlanda, es decir, el sujeto internacional irlandés es el proletariado y el campesinado irlandés. La burguesía irlandesa nunca ha estado interesada en la independencia de Irlanda y es, siempre ha estado ligada a los intereses económicos y por tanto reproduce la cultura y la visión política de Inglaterra. Bien, entonces aquí hay una excepción con la visión de otros marxistas que entienden que siempre hasta ahora las nacionalidades y los procesos nacionales y las luchas nacionales son un elemento propio de las revoluciones liberales y la burguesía. Para Conor, en el caso de su país, del pueblo irlandés, no es así. Es el trabajador y el campesino irlandés. El campesino irlandés como una imagen, digamos, propia, nítida de lo que es Irlanda. No le da tanta importancia a la lengua galaica, no es en este caso una persona como el romanticismo alemán o pan germanista, pero sí entiende que la liberación de la explotación de Irlanda como una semicolonia inglesa viene de la mano de la lucha del proletariado por su liberación como clase. ¿Bien? La causa del trabajo es la causa de Irlanda en su frase y la causa de Irlanda es la causa del trabajo. Van unidas, ¿no? Son indisociales. ¿Qué plantea? Plantea la independencia de Irlanda en términos de liberación social. De esta manera, Irlanda podrá ser, podrá apropiarse, tener a disposición toda su riqueza nacional para tener en cuenta que el proletariado irlandés era el más pobre, ¿no? Era la sociedad más desigual. Entonces, con su independencia, Irlanda por un lado rompe todas las cadenas que las ataban que les impedían desarrollarse, ¿no? Y por el otro el proletariado tiene en sus manos las herramientas fundamentales para poder llevar a cabo programas sociales, la industrialización, programas igualitarios, bueno, también, digamos, elementos que les permitan desarrollarse como clase, ¿no? Plantea la necesidad a un frente nacional interclasista en el que se incluyan aquellos sectores, él diferencia como tres clases sociales, ¿no? Tres sectores de la sociedad irlandesa en términos políticos. La burguesía local proinglesa. No es, no está interesada ni en un programa social de liberación social ni nacional. Sectores pequeño propietario, ¿no? Pequeña burguesía más ligada al excedente que se produce en Irlanda que es patriota pero no es revolucionario. Y el proletariado irlandés que está interesado por las razones que antes he explicado en la liberación nacional pero que sí es revolucionario. Entonces, este frente nacional tendría estos sectores campesinos, proletarios y este sector nacional de capas medias diríamos ahora irlandés en un frente nacional interclasista pero en un horizonte de construcción socialista porque el socialismo es lo que permitiría a la clase trabajadora irlandesa liberarse de su situación de pobreza y de atraso y también es la que permitiría garantizar la independencia de Irlanda frente a, en este caso, irlandés. ¿Bien? Bueno, es una persona apasionante y como vemos aquí se adelanta a cuestiones que tres décadas después, cuatro décadas después estarán en boga sobre los pueblos de África y de Asia y América. Jean Yahweh, francés, bueno, otra persona trágica, es asesinado por chauvinistas y nacionalistas burgueses, franceses, belicistas porque él es una persona aparte un internacionalista, un socialista era un pacifista. ¿Cuándo lo asesina? En 1914. ¿Qué ocurrió al inicio de la Primera Guerra Mundial? Él fue de los pocos que se opuso siempre y en un clima sacervado de nacionalismo y chauvinismo lo asesinó. ¿Bien? Es una persona que además es Francia, está muy influida dentro de su pensamiento socialista por toda la tradición republicana francesa, sobre todo de la República Francesa que viene después de la Comuna de París y que viene después de la derrota frente a Prusia. ¿Bien? De los escritos de Renan, de que es una nación, es decir, el republicanismo de la Tercera República Francesa. El republicanismo, el laicismo. Entonces, él entiende que esta frase, es decir, si Kauski habla de los elementos de la lengua, culturales, define mejor que el Estado-Nación es la mejor organización estatal para afrontar la revolución. si Connolly hace todo un despliegue teórico muy novedoso con respecto a la lucha de clases en un país semicolonial como Irlanda, Jan Jauwe aporta lo siguiente, es decir, no es cierto frente a lo que Marx y Engels planteaban en el siglo XIX, en aquel contexto, que la clase trabajadora no tenga patria. No es verdad, la tiene. El en que está pensando en la Francia republicana, el que plantea un patriotismo de carácter republicano, un patriotismo republicano que confrontase con el nacionalismo francés y que desarrollase hasta su máxima expresión todo el potencial de una república popular donde los sectores obreros claramente poseen el eje central y de la república francesa, de su republicanismo y de una democracia más avanzada. Jan Jauwe es un gran patriota francés, republicano, socialista, pacifista, que es asesinado y bueno, que fue el gran dirigente socialista francés y uno de los personas referentes para, yo creo que hasta el día de hoy, el pensamiento particular que tiene el socialismo y el máximo francés con respecto a la nación. Proletario francés tiene una nación, que es la nación francesa, pero entendido ante un patriotismo de carácter republicano, no de nacionalismo burgués, esencialista, exclusivista, chauvinista, agresivo, benicista. Bueno, entraríamos dentro de los opositores a la segunda internacional. Aquellos sectores dentro de la socialdemocracia fundantes de los primeros partidos comunistas que eran minoritarios y que se oponen a la deriva reformista por un lado y por otro, posteriormente, belicista de la segunda internacional y en concreto, principalmente de la deriva derechista del despede alemán. Persona importante, otra persona, gran revolucionaria, Rosa Luzsamburgo, una dirigente revolucionaria de primera línea, una persona honesta, intachable y una pensadora también, que hizo aportes teóricos fundamentales, no solo aquí, sino otros aspectos. El año pasado se cumplió el centenario su asesinato. Igual que Connell, igual que Yao Gué, es otra persona que tiene una muerte trágica, asesinada, golpes, por lo que son los elementos casi fundantes de las tropas de asalto posteriores de Hitler, oficiales y soldados nacionalistas alemanes desmovilizados que bajo la dirección de la socialdemocracia alemana asesinan a Karl Liebner, el único diputado del SPD que se opuso a la entrada de Alemania a la guerra y de la gran dirigente Rosa Luzsamburgo. Es la represión de la revolución espartaquista, la revolución comunista que en el marco expansivo de la revolución soviética triunfó durante unos meses en Alemania. Rosa Luzsamburgo tiene un planteamiento con estrés con Panejoe pues está el libro La cuestión nacional y la autonomía. Es un libro que estaba leyendo en 1808-1809 que plantea una serie de elementos que podían ser seis características. Rosa Luzsamburgo nació en la actual Polonia pero en una Polonia que estaba dentro del imperio zarista aunque luego ya desarrolla gran parte de su carrera política teórica en Berlín. Una parte importante también de su país de Polonia estaba dentro del segundo Reich y otra parte más pequeña ante el imperio austrohúmero es decir Polonia no existe. Rosa Luzsamburgo es una revolucionaria una antinacionalista se opuso al derecho a autodeterminación pero bueno podemos ver aquí cinco características que explican su posición. Bueno aquí sigue un continuo es el pere dominio de la cuestión de clase frente a la cuestión nacional segundo no hay un pueblo nacional homogéneo no hay un pueblo esa concepción del nacionalismo burgués de todo el pueblo francés el pueblo alemán el pueblo inglés el pueblo español como una homogénea no lo hay viene a decir una frase a ver si la encuentro literal es decir las naciones y su integración en el estado de nación son producto del desarrollo capitalista y por tanto dentro de las naciones hay un interés de clase determinada es decir dentro del movimiento nacionalista al menos que conoció el alemán el de Polonia en su contexto en el que ella está ejerciendo la lucha revolucionaria el movimiento nacional estaba dirigido por la burguesía y respondió a los intereses de la burguesía en el caso de su país de Polonia de una burguesía muy concreta agrarista muy tradicionalista muy completamente reaccionario el hecho católico en su visión más reaccionaria era un elemento fundamental bien y por tanto era un obstáculo ya no a la lucha proletaria sino al desarrollo incluso pues de la industrialización en Polonia y en el caso alemán pues ese nacionalismo que hablaba antes tan exacerbado tan reaccionario que la mató que acabó con ella con su vida es decir que no hay un pueblo homogéneo y la concepción nacional y las luchas nacionales en ese contexto europeo en la que ella vive en esos países en concreto tiene que ver con el liderazgo de la burguesía y sus intereses bien no han existido naciones siempre sino que las naciones son producto de un hecho histórico en concreto de los intereses de la burguesía y el desarrollo del capitalismo sería otra característica cuarta característica bueno defiende por tanto las organizaciones obreras unificadas ¿qué está pensando en los debates dentro del movimiento obrero alemán austriaco y el movimiento obrero ruso sobre todo en Rusia es decir la necesidad de que haya un partido unificado en donde los obreros polacos se incorporen y la oposición a la creación de un partido socialista un partido obrero nacional polaco que luego se creó posteriormente y derivó en un planteamiento chauvinista nacionalista racional ella se oponía ella lo que planteaba es que en ese contexto primero en la clase obrera se iba a fragmentar la clase obrera en países de origen rural o Polonia Rusia y también en Alemania era débil en Alemania había tenido un gran desarrollo pero muy reciente pero en Polonia y en Rusia era muy débil entonces el proletariado era pequeño y encima si se fragmentaba en distintos partidos nacionales pues iba a tener una impotencia revolucionaria y planteaba también que si se da el paso a la creación de partidos obreros nacionales al final el hecho nacional iba a primar sobre el de clase ahí está el debate de trasfondo del Bund el Bund era la organización de obreros judíos de Lituania Rusia y Polonia que finalmente optan en su integración en el post-DR ruso pero también de la creación o no de un partido obrero independiente en Polonia o continuar en el post-DR ruso donde la mayoría de un obrero alemán optó en aquel momento rechazo a la autodeterminación por los elementos que he dicho la autodeterminación en Polonia daría la hegemonía a la burguesía agraria tradicional relacionaria polaca y la solución sería la sexta característica y a la formación de estados nación débiles viene a decir que el derecho a la autodeterminación es un elemento idealista próximo al idealismo burgués es decir el derecho a la autodeterminación podría dar ya está hablando en el contexto del centro Europa y Europa del Este a pequeños estados nación débiles que al final sucumbirían al imperialismo alemán creo que estaba pensando ella países débiles sin capacidad sin herramientas de poder ejercer los elementos fundamentales del programa que pide el proletariado en las capas que ha pasado pero claro frente al derecho a la autodeterminación que por cierto si lo vio a los pueblos sometidos en el imperio otomano como el griego el serbio o el búlgaro ahí si lo vio ella entendía que incluso esos países sometidos al imperio gulgo ya tenían un desarrollo superior que la propia Turquía que el propio imperio otomano frente a la sexta característica frente a su oposición al derecho a la autodeterminación era favorable a la autonomía cultural entonces ella pensaba en una revolución en Rusia donde el pueblo polaco tuviese una autonomía cultural sobre todo para preservar por la lengua y tradiciones culturales fundamentales y bueno esto sería el pensamiento de Gran Rosalus y sobre todo aquí lo que intento en cada uno de ellos es entender el contexto el contexto político al que se le queda enfrontar de personas que la teoría está al servicio de buscar respuestas teóricas para soluciones prácticas en su objetivo que era hacer la revolución donde estaban y no es lo mismo el contexto de Francia que el contexto que se veía en Alemania en Polonia en el este de Europa en el centro de Europa digo por las generalizaciones que se pueden hacer en un sentido o en otro favorables o negativas a cada uno de estos corrientes debates o pensadores hay que insertarlas en su contexto y para ella en el caso en el caso de Polonia la autodeterminación daría la hegemonía a una clase social reaccionaria y que luego le sería muy difícil al proletariado polaco poder ejercer una lucha política en ese contexto le sería más fácil en estados de nación más grandes más amplios con un proletariado numéricamente y políticamente más importante más rocoso y donde ahí da la solución de la autonomía cultural claro Rosa Lusenburgo al que tiene perdona completamente diferente a Rosa Lusenburgo lo que quería decir es el austro-marxismo Otto Bauer que se me había olvidado Otto Bauer el gran pensador dirigente de la socialdemocracia austriaca otra persona con una vida trágica el levantamiento revolucionario en Austria en Viena en Viena la Roja es derrotado se tiene que seguir a la fuerza y muere pocos meses después ya muy enfermo con la anexión de Hitler de Austria ¿no? Otto Bauer ¿qué circunstancias tiene Otto Bauer? Otto Bauer está en Austria en Austria forma parte del imperio austro-húngaro probablemente el imperio con el otomano en una conformación de estructura económica y social más antigua más apegada al antiguo régimen ¿bien? son imperios de carácter plurientnico plurireligioso pluricultural plurilingüístico y claro frente a esta circunstancia tiene que articular un discurso revolucionario de carácter socialista ¿vale? Otto Bauer tiene diferencias con respecto a todos los demás nítidas encontraríamos dos en torno a su inspiración en su inspiración teórica filosófica aquí va con alguna cuestión que antes se ha dicho ¿no? es neocantiano no es tanto Hegel o aquella tradición de interiorismo alamán que él toma ¿no? si no es scan ¿vale? esos aspectos diríamos ahora positivistas pues están relevantes pero este neocantismo le lleva una segunda característica él hace una definición de la nación diferente a los demás en el sentido de si los demás con sus diferencias tienen concuerdan que la nación es un producto histórico concreto de las revoluciones burguesas ¿vale? y la nación es algo posterior a la construcción de los estados nacionales para él la comunidad nacional es previa a los estados ¿bien? la comunidad nacional es previa y también atisba otra diferencia una definición de nación los anteriores no dan una definición de nación analizan la coyuntura política y el papel que juega por un lado el movimiento obrero y por otro los movimientos nacionales pero aquí hay como un atisbo objetivista es decir de dar una definición de nación objetivista que quiere decir una definición de nación que valga para todo el tiempo y para toda circunstancia ¿vale? y la define de la siguiente manera su libro histórico un gran libro estamos hablando del primer teórico marxista si esté a acuerdo o no que lanza una teorización muy sofisticada ¿no? Lenin le llamaba con este despapajo que tenía Lenin para insultar a la gente que era un nacionalista refinado ¿no? bueno es una elaboración teórica muy refinada muy articulada muy compleja ¿no? que está en su libro principalmente la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia de 1924 ¿bien? Bauer que entiende la definición es la siguiente fijaros el concepto ah nación es el conjunto de los seres humanos vinculados por comunidad de por comunidad de destino y una comunidad de carácter ¿no? la nación es el conjunto de seres humanos vinculados por una comunidad de destino y una comunidad de carácter es decir aquí la comunidad nacional es previa al estado ¿bien? que me diferencia muy grande con las anteriores visiones marxistas ¿vale? la comunidad nacional que deriva un estado o nación es producto por tanto de dos formas una primera en la que el vínculo tribal ¿bien? es muy fuerte y este permanece todavía sigue existente en la construcción de los modernos estados y la segunda y la segunda forma que adopta la construcción de las comunidades nacionales contemporáneas para suya es las naciones modernas que son fruto del desarrollo capitalista y burgués ¿vale? es verdad dice hay una parte que efectivamente los modernos estados nación que el imperio estrangular no lo es ¿no? pero que él simpatiza es los estados nación que están surgiendo en otras partes de Europa o en Estados Unidos y en Canadá son producto del desarrollo de la burguesía y de las necesidades del capitalismo pero no solo sino que dentro de ellos hay elementos previos culturales propios de una comunidad de carácter tribal que se ha conformado previamente y que ha creado estas comunidades de carácter esta forma de ver el mundo particular eso es anterior a la nación eso no está en los anteriores digamos corrientes marxistas vistas hasta ahora ¿vale? bueno lo dejaría aquí claramente hay elementos muy complejos culturalistas la importancia de la lengua de la psicología teniendo en cuenta que es austriaco no hay datos del debate de psicoanálisis y Floyd es decir que conforman una forma de pensar una forma de ser previa a las naciones pero que el capitalismo incluye incluso se hace digamos uso de ella para desarrollar los modernos estados Otto Bauer es muy importante para mi quinta ¿no? mi generación de militantes marxistas en mi caso yo soy militante del Partido Comunista de España vengo de la UJC de los 90 y primeros 2000 Otto Bauer ni lo leíamos probablemente ni lo conocíamos pero Otto Bauer es muy importante Otto Bauer y el pensamiento austro-marxista en general ha influido mucho si queréis os recomiendo el reciente libro de Diego Diego Díaz del PC frente a la cuestión nacional en España ¿no? el pensamiento austro-marxista ha influido muchísimo en dos partidos en dos organizaciones políticas claves para el movimiento socialista por un lado y para el movimiento comunista en otro que es el Partido Socialista de Cataluña ¿bien? que se conforma en la transición y del PSUC del Partido Socialista Unificado de Cataluña este elemento austro-marxista nutre a ciertos discursos y prácticas políticas de la izquierda marxista y de la izquierda política en España en general tanto en el PSOE como en el PC y todas las tradiciones que salen del PC pero también en la izquierda alternativa ¿no? la izquierda radical comunista pero no del PC también ¿no? es mi impresión por eso Otto Bauer es interesante ahora voy a Lenin vamos por orden ¿vale? por orden quiero decir hemos visto los debates en la segunda internacional y su gran crítica porque militaban en el SPD de Rosa Lusenburgo ahora vamos a los críticos de todo esto ¿no? que es los bolcheviques ¿vale? junto con el movimiento obrero polaco el movimiento obrero ruso fueron las excepciones a la hegemonía de la segunda internacional en los partidos que formaban parte de ello aquí veremos Trotsky Lenin Stalin ¿bien? Trotsky con estas cosas tienen una visión que va muy valenta como por hecho hay una posición de patria muy similar a la de Rosa Lusenburgo y acaba teniendo posiciones más próximas a las de la de Leroy Trotsky escribe la guerra internacional de 1914 de los contextos de las fechas relacionadas con la Primera Guerra Mundial ¿no? y las consecuencias posteriores sobre todo ayer de los congresistas y en estos países que pierden ¿no? que van a perder la Primera Guerra Mundial entre la ministra y la ministra de los congresista con una salida a su crisis como ya hay que hay en el medio de la vida que Trotsky critica que son importantes de la paz no sé si lo veis de la pasada de una botada de una mala la leche la mala la mala que tiene ¿no? pero toda su articulación además de que ya lo viento es un discurso que se opone a lo que él llama el social particular ¿no? y que deriva ese sorpreso en el Ministerio del Norte a que es proyeccionada ¿no? la empresa trabajadora y su cumplida la escena de las instituciones nacionales y de locura en la capital de la República y defiende desde el Ministerio de Rosemburgo el derecho a la capital en la que se le llamaba el imperio ruso en la gran expansión siglo XIX o siglo XIX ¿no? imperialista en forma conquista en los países de la República y claramente en una revolución con la rusa la revolución que no tiene que resolver las instituciones y los intentantes que parten de la República y para él un derecho de determinación permitía ¿y qué hago? porque he puesto la libreta atrapando el micro ahora hola lunes, martes, miércoles, jueves ¿se oye mejor? perdón había puesto la libreta encima del micro disculpad ahora esto en las cosas del directo y de mi poca experiencia bueno estamos en Trotsky Trotsky le critica al socialfascismo pero al socialpatriotismo predominante en los partidos de la segunda internacional pero es favorable a diferencia de Rosalind del derecho a la determinación porque lo ve como una condición en el caso de su país de Rusia como la paz entre los pueblos que forman parte del imperio zarista están luchando contra el imperio zarista y sobre esa realidad la que intentan construir el futuro entonces el derecho a la determinación es un elemento de condición de paz ¿vale? también tener en cuenta que Trotsky fue el primer comisario del pueblo para asuntos exteriores fue el que sacó a la luz pública los vergonzantes repartos de Oriente Medio que tuvo Francia Inglaterra y que todavía los pueblos las sociedades los trabajadores que viven en el Oriente Medio lo están sufriendo que fueron side pick up lo del tratado side pick up de manera vergonzante como se repartían creado en Líbano en Palestina en Siria en Irak en definitiva desgajar Cuba y de Irak todo un elemento de reparto colonial puro y duro después de la Primera Guerra Mundial despojando el imperio otomano de lo que era su parte imperial entonces con esto es verdad que para el derecho a autodeterminación hay un elemento importante es decir que Trotsky conoció también la realidad colonial aparte de la realidad neocolonial digamos que vivía muchos pueblos dentro del imperio zarista entonces para la autodeterminación era una condición de paz y por tanto tener en cuenta cuál era el elemento central del programa bolchevique en aquella época lograr la paz lograr la paz que hay que disolver la Duma pues sí se disuelve porque la mayoría de sus miembros creen que Rusia sigue en guerra en la Primera Guerra Mundial ¿no? que hay que el derecho a autodeterminación sí porque es un elemento que nos puede lograr la paz la paz la paz como un elemento central que buscaban los bolcheviques en aquel momento pero esto viene es un clásico en muchas corrientes del marxismo anterior es sigue claramente en las posiciones muy distintas a Otto Bauer donde las luchas nacionales en los estados nacionales pero las estados nación en las luchas nacionales son producto de la burguesía del desarrollo del capitalismo y su triunfo bien por tanto él es un internacionalista la concepción de la revolución permanente de Trotsky es esto es una fase que será superada con la revolución de carácter internacional del proletariado que superará los estados nación los hará como una forma política ya no viable no inservible para las nuevas necesidades en torno a la revolución proletaria bien es decir es un fase histórica con un momento histórico determinado en el que surge una estados nación y se verán superados en el marco de la revolución proletaria a nivel internacional de hecho él hablaba de los estados nación nación de los estados unidos perdón los estados unidos de Europa como un elemento superador de los estados nación de Europa claro él tenía en mente la revolución soviética triunfado y de aquí será digamos el elemento impulsor de las revoluciones en el resto de los países del continente y esto llegará a una articulación como fue la URSS a escala de la Rusia zarista pues de los estados unidos de Europa bien Lenin claro Lenin es el puto amo Lenin es muchos de esos escritos Lenin es un líder revolucionario un dirigente revolucionario luego jefe de estado de su país la primera URSS ruso continúa con el Rosalusenburgo Trotsky Stalin es decir la crítica a la socialdemocracia alemana y a la segunda internacional se opone a la guerra ferozmente y claro él quiere igual busca elaborar elementos teóricos un cuerpo teórico que dote de bases políticas a una praxis revolucionaria determinada que es hacer la revolución en Rusia y por un lado llama cada alianza con el campesinado bien proletariado es el sector más consciente más organizado pero el campesinado es la capa popular más amplia y luego por el otro claramente integrar dentro del programa bolchevique las demandas de liberación nacional de los pueblos semicoloniales sometidos del imperialista estamos hablando del caucaso y de Asia central bien y por tanto es una visión instrumentalista es decir elabora él sí que elabora de una manera muy completa el derecho a autodeterminación de los pueblos como un derecho de la nueva urs bien garantizado por la nueva urs un derecho a autodeterminación de los pueblos pero con un carácter instrumental porque al igual que el resto del marxismo en que está pensando Lenin la primacía del programa de la clase trabajadora y de la revolución bien socialista que para su país era imprescindible de manera instrumental asumir reconocer el proceso de autodeterminación de estos pueblos que formaban parte del imperio socialista ¿vale? y en general de los imperios coloniales porque aquí igual que Rosa Lussemburgo pero sobre todo Lenin a diferencia del resto inserta un siguiente elemento fundamental es decir el imperialismo el análisis del imperialismo toda sociedad nacional toda sociedad se inserta en el imperialismo el imperialismo es la realidad característica hegemónica del capitalismo en esa fase ¿bien? por tanto no podemos tener una insoñación de luchas concretas de un pueblo de una nación que no sean de carácter antiimperialista entonces acoge en el cuerpo programático bolchevique la cuestión campesina la cuestión de los pueblos semicoloniales sometidos al imperio ruso y la cuestión colonial de los pueblos sometidos al colonialismo europeo ¿bien? y ese carácter instrumental en el sentido de que está subordinada o digamos está en torno a una visión general central que es el socialismo y los intereses de la clase trabajadora ¿vale? por tanto no es un derecho de generalización eso no es propio acordarse de la frase de Lenin de libertad ¿para qué? es decir términos y conceptos abstractos no son marxistas es decir sea lo concreto es su materialidad entonces el derecho de autodeterminación de los pueblos se formula en ese contexto para dar una salida política revolucionaria en torno a la situación de derrotar derrocar el imperio zarista pero a la vez hay que luchar contra el imperialismo sino cualquier proceso de revolución concreta de cualquier pueblo sería subjuzgado por el imperialismo y es la teoría suya el eslabón débil Rusia es el eslabón débil de la cadena imperial y los pueblos coloniales son el eslabón débil de una cadena mundial contra el imperialismo el derecho de autodeterminación de los pueblos de Lenin a ver es decir el partido obrero ruso dice Lenin garantiza la igualdad entre las naciones y la unidad de la clase trabajadora la igualdad de todas las naciones que forman parte del imperio ruso son iguales pero lo fundamental es la unidad de la clase trabajadora porque es la clase que puede llevar a cabo una revolución y superar derrotar al imperio zarista pero es un elemento dialéctico esto va a ser imposible sin asumir un problema concreto que tiene el imperio zarista que es en su configuración como lo de Irlanda como un colonialismo interno en torno a los pueblos del caucaso y Asia Central y la lucha general contra el imperialismo de carácter mundial no se va a poder hacer sin los pueblos coloniales esto fue muy importante por cosas que veremos y luego Stalin en este contexto mandata en 1912 a Stalin que escribiese un libro más teórico que no tenía tiempo de hacer o estaba en otras prioridades en 1916 hace el libro de la fase superior del capitalismo del imperialismo Lenin pues bueno encarga como vigente del partido de Stalin que escriba lo que luego fue un libro muy famoso probablemente con Otto Bauer pues son los libros digamos de mayor condensación teórica y más complejos es decir que tienen una vocación de aproximarse al problema más teórica y no tanto de crisis política es el libro conocido por todos porque este se ha editado a casco porro y no lo hemos leído todos ha sido base en muchas escuelas de formación muy obrero que es el marxismo y la cuestión nacional bueno aquí Stalin curiosamente aunque políticamente no tenía que ver con el austro marxismo pero se acoge cosas que satisfaban Bauer en el sentido metodológico que es él hace también una definición objetivista de la nación es decir la objetivista quiere decir la nación es algo que tiene estas características y si una realidad social una organización social cumple esas características tiene la categoría de nación estoy resumiendo mucho pero eso es una visión objetivista de la nación frente a las formulaciones más subjetivistas de la nación la nación es lo que quiera decía Renan un pueblo concreto en torno a una manifestación política concreta aquí es una visión objetiva es decir que perdura en el tiempo da igual el momento histórico la nación es aquella que cumple una serie de características voy a leer porque es una definición muy conocida y muy usada y hasta el día de hoy todavía pues muy debatida nación es una comunidad estable históricamente formada de idioma de territorio de vida económica y psicológica manifestada esta en la comunidad de cultura o sea mente lengua territorio psicología cultura en cierta forma no como Otto Bauer él no entiende que las comunidades nacionales son anteriores al estado pero claramente le da valor a una serie de elementos que otras corrientes marxistas no se lograron o no tenían tanto elementos culturalistas elemento lingüístico de psicología es decir es una digamos una una noción de nación claramente de carácter objetivista muy diferente a otras concepciones que hemos visto anteriormente ¿vale? en cierta forma aunque él personalmente no está en esta posición pero sí abre una concepción de las nación como algo previo al estado ¿vale? por tanto el estado no nación el estado nación por tanto las naciones no son escurosamente un productor de la lucha de la burguesía bueno aquí claramente lo que hay detrás es el programa dar un fundamento teórico político ideológico mejor dicho ideológico al programa político bolchevique caracterizado por buscar por un lado la unidad mayor de la clase trabajadora de todos los pueblos rusos con asumir la igualdad de las naciones frente a un imperialista que bueno saqueó unos pueblos para construir su concepción imperialista ¿no? imperial un poco como lo de Irlanda en Inglaterra bueno esta es la segunda fase muy rica más extensa que las anteriores porque el debate de la segunda internacional fue tremendo ¿vale? fue muy grande y bueno vamos a esta conformación del derecho a autodeterminación de los pueblos impregnó a la URSS de mayor o menor medida en su nacimiento y hasta el final ¿bien? pero sobre todo yo a lo que voy que vamos a la tercera fase a ver dónde la tengo aquí la tengo la tercera fase es todo el debate del marxismo la cuestión nacional en el proceso de lucha contra el fascismo en Europa y de la lucha anticolonial de los movimientos de liberación nacional claro aquí Lenin es fundamental o sea Lenin es el que o los bolcheviques mejor dicho las bolcheviques son los que abren dentro del marxismo cosa que Marx y Engels podríamos estirar el análisis en el caso del último Marx pero claramente ya así la tercera internacional la tercera internacional aporta al movimiento obrero dos elementos fundamentales sino los cuales es muy difícil entender los procesos de liberación nacional en la periferia colonial que es la cuestión campesina campesino es también un sujeto revolucionario ¿bien? y la cuestión colonial ¿no? ese eslabón débil que hay que romper es decir la lucha de los pueblos coloniales forman parte con el movimiento obrero europeo de la revolución mundial ¿vale? igual que el campesinado también es un sujeto revolucionario como el proletariado los pueblos oprimidos de las coloniales su lucha por su independencia forman parte también también con el movimiento obrero europeo ¿no? forman parte de la revolución mundial es decir no hay una visión para nada eurocéntrica ni exclusivista del sujeto ¿no? hay unos elementos muy heterodoxos muy interesantes de la tercera internacional para recoger hoy en día y desarrollar ¿qué está detrás de esto? es todo ah el otro elemento fundamental perdonad que aporta junto a los dos anteriores la tercera internacional la concepción de frente popular de bloque histórico ¿no? que es de Gramsci pero de bloque político ¿no? bloques políticos interclasistas que se oponen a un enemigo o un elemento principal que hay que combatir que es el fascismo ¿vale? el campesinado el valor del campesinado el valor de los pueblos coloniales y su lucha es el valor de la lucha antifascista de los frentes populares o los frentes unidos ¿no? la de Dimitrov frente único claro entonces aquí estos marxismos reelaboran introducen elementos muy importantes y muy novedosos yo tenía tres ¿no? dos bueno venga tres se recupera una concepción patriótica o se labora una concepción patriótica ¿no? que solo ya hubo en el caso de Francia había planteado pero aquí que es el patriotismo cívico antifascista que estamos hablando de la concepción nacional popular ¿vale? las burguesías de estos países tanto los sometidos al fascismo en Europa como los pueblos coloniales no es nacional esto no es la burguesía francesa no es la burguesía inglesa no es la burguesía holandesa no es los junkers prusianos alemanes no ahí la burguesía está con el imperialismo y con el fascismo entonces la clase nacional no es la burguesía es el proletariado y el campesino ¿vale? esa es la clase nacional y luego toda la causa popular de reivindicación popular tiene que llevarse a cabo en un caso en una lucha antifascista y en otro caso contra el imperialismo ¿vale? entonces es una recuperación del concepto de patriótico pero en su acepción republicana diríamos cívica antifascista y anticolonial la liberación de los pueblos coloniales se entendía como una liberación nacional pero en el concepto de esa liberación nacional es la que va a posibilitar el elemento central de su independencia que es la liberación social ¿vale? es digamos esta tercera fase estos marxismos lo que hacen es generar construir un discurso político de nacionalismo con clases ¿no? nacionalismo con clase con clase ¿no? es decir vincular nación y clase clase obrera y nación en una sola lucha ¿vale? por tanto la liberación de los pueblos sometidos al colonialismo es la fase imprescindible para lograr su liberación social y es un nacionalismo con clases ¿no? lo que venía a decir y esto lleva a la concepción de frentes nacionales de liberación en el caso de la periferia o frentes populares antifascistas en el caso de Europa ¿vale? aunque también hubo una América Latina en Estados Unidos pero bueno Europa que era la que estaba principalmente claro sometida pues en la invasión de los nazis y de los fascistas italianos entonces estos frentes son de carácter interclasista aunque su eje es en torno a la alianza clave es reproducir el planteamiento de Lenin de la alianza obrero-campesina de la alianza obrero-campesina unido con sectores que no son obreros ni campesinos pero que sí son patrióticos es decir interesados en la liberación en la lucha contra el fascismo o en la lucha contra la polonia ¿vale? ahora entraremos en detalle entonces bueno estos marxismos aportan esa visión de unificar clasinación en un contexto donde la burguesía no es la clase nacional en elementos de invasión una potencia extranjera un país extranjero además con una ideología que justificaba el exterminio como el nazismo o el esclavismo como el colonialismo ¿vale? donde el eje es la la alianza obrero-campesina pero en que se incluyen sectores patrióticos aquí Colony sería un referente previo a todos estos concepciones la creación de los frentes populares de los frentes nacionales de liberación el elemento de la lucha armada ¿no? el elemento de la lucha armada y la resurrección armada la lucha armada como un elemento fundamental para lograr la liberación nacional y social ¿vale? frente a otras concepciones de Europa y esta recuperación o formulación de un patriotismo pero un patriotismo y de una concepción nacional popular ¿vale? aquí no está mal lo que aportan y son los que menos leemos son los que menos leemos y menos conocemos no son europeos la mayoría pero bueno yo quería aquí bueno podemos decir en italiano pues Gramsci Tobiati pero bueno yo quería hablar de Tito ¿vale? Tito Yugoslavia con Albania fueron dos pueblos que se liberaron en torno a sus partisanos comunistas mayoritariamente a sí mismos ¿no? se liberaron derrotaron a los nazis en sus países y a punto los partisanos comunistas griegos para que la intervención británica imperialista británica lo frenó y se embocó en una guerra civil que duró más allá de la segunda guerra mundial eso mismo intentó también en Gran Bretaña en el caso de y a Serbia ¿no? en el caso de Yugoslavia no lo logró Tito no nos puedo recomendar un texto de Tito Tito pues fue luchó como brigadista en España fue líder ¿no? de los comunistas yugoslavos y los partisanos yugoslavos del ejército de liberación nacional yugoslava pero de su práctica y posteriormente como jefe de estado yugoslavia socialista sí se pueden ativar elementos muy interesantes que concretan lo anterior que he planteado ¿no? el estado socialista yugoslavia carácter federal 1943-1991 es decir dos años antes de acabar la guerra mundial ya ellos habían expulsado gran parte del territorio de los nazis en un frente antifascista unido no solo en términos de clase sino también en términos de todas las nacionalidades que conforman los pueblos eslavos y no eslavos de Yugoslavia ¿no? que está la minoría húngara en Moivodina y la albanesa en Serbia la constitución de 1946 de Yugoslavia que está en internet la podéis leer condensa bien esto ¿no? la igualdad entre naciones seas croata sea serbio sea montenegrino sea bosnio ¿no? en las seis nacionalidades que forman parte de Yugoslavia pero había algo superior a todos ellos que era una concepción ciudadana el ciudadano trabajador yugoslavo ¿no? esa condición ciudadana está por encima de todo un reconocimiento en igualdad de condiciones en las naciones previas pero hay algo superior que es ser yugoslavo es concepto de ciudadanía unidad de clase ¿no? el ciudadano la ciudadana trabajadora yugoslava era común a todos común a todos y luego cada uno en sus territorios una podrían desarrollar claramente sus derechos nacionales de lengua en igualdad de condiciones ¿vale? aquí es muy importante por ejemplo ese cuidado que tenían de evitar la rivalidad serbo-croata no de Serbia y de Croacia no se hablaba de lengua serbia ni de lengua croata sino hablaba del serbo-croata ¿no? ese cuidado ese elemento de por un lado se abalguará en las tradiciones los derechos ¿no? nacionales pero algo superior que la ciudadanía yugoslava ¿no? y así tenían ese pasaporte que expresaba la doble conducción bueno un recuerdo a Tito que era croata y que con otros dos dirigentes ahí se me olvidaron el nombre que eran bosnios y y serbio bueno pues articularon siempre todo este elemento de directos compartidos plurinacionales que hicieron de Yugoslavia pues un ejemplo importante en muchas cosas ¿vale? pero bueno ya para ir terminando esta parte clase y nación en América Latina y los marxistas y revolucionarios africanos clase y nación en América Latina bueno aquí hay que intentar responder a dos preguntas la primera leo marxismo en América Latina a partir de Mariate y hasta la actualidad hay dos preguntas que hay que resolver y en función de cómo se resuelvan está la visión de cuál es el carácter de la revolución en América Latina si tiene un carácter u otro ¿vale? la primera pregunta es ¿cuál es el papel que juegan los países de América Latina en la lucha interimperialista? y la segunda ¿cuál es la clase nacional en los países de América Latina? ¿vale? América Latina formalmente consigue la independencia según los marxistas latinoamericanos en el siglo XIX en el último Cuba ¿no? en 1898 pero formalmente que han sometido primero al imperialismo británico y posteriormente ya casi desde el inicio se torna el Caribe Centroamérica México lo sufre en primera persona el imperialismo norteamericano es decir el desarrollo nacional de los pueblos de América Latina es imposible si no rompen con el imperialismo por tanto hay un carácter de lucha antiimperialista por parte del proletariado del marxismo ¿no? de la izquierda marxista latinoamericana ¿bien? pero no solo y esto lo hemos visto es propio digamos de todo este cuerpo teórico de los marxismos de la liberación nacional ¿bien? de la lucha anticolonial el elemento colonial portugués español y posteriormente en sus continuidades en las burguesías criollas y en los estados liberales criollos pero insertados neocolonialmente en Inglaterra y en Estados Unidos hace que que la burguesía no sea la clase nacional de estos países no lo es están ligados claramente con la metrópoli en el caso era España pero bueno la metrópoli en este caso Estados Unidos ¿vale? están interesados en reproducir formaciones sociales y políticas en sus países propias a sus intereses como clase que les llevan a ser proimperialistas ¿cuál es la clase nacional de las países de América Latina? pues sería el proletariado y el campesino estos sí que tienen por un lado un interés claro para desarrollar su propio programa industrialización alfabetización igualdad social igualdad a la mujer de los pueblos indígenas y tal la revolución de sus países pero por un lado esa revolución en sus países va a ser imposible si no rompen con el imperialismo por tanto los movimientos de liberación nacional de América Latina en África y en Asia asumen esta doble condición de es una lucha de liberación nacional y por el socialismo el socialismo garantiza nuestro progreso social nuestra igualdad y la lucha de liberación nacional nuestra independencia es el tema de Kilapayun nuestra segunda y definitiva independencia que hablaba Fidel Castro en la primera declaración de La Habana ¿bien? María Atayi María Atayi sería y su texto creo que no entiendo ni mi letra en 1928 los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana es todos los marxistas de América Latina toman a María Atayi como un referente como el Gramsci en América Latina ¿qué entiende? en Perú dice María Atayi ¿en Perú qué hay? mirad lo que hay de fondo en la izquierda marxista latinoamericana que viene a decir mira los análisis de Europa no nos valen aquí la formación de los estados-nación y del debate de las naciones en América Latina no es el de Europa aquí nos insertamos diría Valencia en el sistema mundo como colonias no tiene nada que ver con los nacionalismos europeos ¿bien? aquí hemos sido una colonia y desde nuestra independencia una neocolonia estamos sometidos a un sistema neocolonial ¿bien? y por tanto esta herencia colonial y luego cómo se perpetúa en las nuevas condiciones en los 20 o 21 diríamos ahora llevan a que el análisis tiene que ser diferente entonces los ensayos de la realidad peruana habla de la realidad peruana de la realidad latinoamericana de la realidad del mundo mundial de la realidad peruana María Atayi que da elementos conceptuales y metodológicos interesantes él dice que el estado en Perú tiene un desarrollo capitalista en la costa y un desarrollo feudal en el interior en la meseta en la sierra ¿vale? que somete con relaciones que tiene a tipos feudales al indígena al indio en el interior y que explota de manera principalmente ya capitalista al obrero en la costa ¿bien? por tanto aquí continúa con lo de Lenin con lo de Gramsci un bloque histórico entre el programa de liberación de proletariado en la costa con la reivindicación antifeudal del indio del indígena de los pueblos indígenas en la otra parte de Perú y ese es el eje revolucionario ¿vale? y la burguesía criolla no es nacional está ligada claramente a los intereses del extranjero en torno a un modelo exportador primario exportador que no quiere modificar porque en él están las bases materiales de su dominio y su perpetuación como clase dominante ¿bien? bueno pues aquí hay elementos de cómo afrontar desde el marxismo una realidad nacional no europea ni de Europa central ni de Europa del este ni de Europa occidental ¿bien? bueno hay más cuestiones pero sujeto político se da en las condiciones concretas en torno a esta alianza y esta definición dialéctica donde el capitalismo en Perú tiene unas particularidades y por tanto su construcción nacional también ¿vale? y lo mismo es decir claro él asume el discurso antiimperialista de Není Perú forma parte de la cadena imperialista sería diríamos un país periférico por tanto por un lado su construcción nacional y todas las reivindicaciones indígenas pueblos indígenas de la proletariedad de la costa requieren del socialismo pero por el otro lado la independencia nacional frente al imperialismo porque si no lo va a obstaculizar lo va a impedir o como hemos visto en muchos casos de América Latina te va a invadir ¿vale? en el caso de África hay muchos pero bueno yo dedicaría en homenaje a Miquel Cabral que se llama el Gramsci repatea un poco decir no sé qué de tal sitio pero bueno para entenderlo el Gramsci de África Miquel Cabral asesinado por la PIDE ¿no? los servicios secretos portugueses en su país él era líder fundó el partido africano para la independencia de Guinea y Cabo Verde lo que era Guinea portuguesa el actual Cabo Verde y Guinea Conak ¿bien? líder revolucionario lo asesina en el 73 ya muy poco tiempo después consiguieron la libertad ¿bien? por medio de la lucha armada el gran líder a Miquel Cabral Tomás Sancara puede ser más famoso más conocido asesinado también está claro comprobado asesinado por militares de su país de Burkina Faso antigua autovolta francés vinculados con Francia pero donde los servicios franceses claramente juegan un papel fundamental lo asesinan en 1987 Tomás Sancara Miquel Cabral también estaría Julius Neyrer en Tanzania también escribió otros libros importantes pero bueno Agustino Neto en Angola líneas generales van en esta relación es decir pero hay una particularidad los pueblos africanos han conocido el colonialismo y en una versión muy concreta racista el esclavismo el racismo dentro del imperialismo es un elemento central sobre todo para Sancara hay elementos de dominación imperial previamente colonial particulares de rasgos particulares en África que es el racismo el racismo esto también habla María Tegui del marxismo latinoamericano el racismo como un elemento que el capitalismo en su desarrollo en la periferia no solo hace uso de mecanismos de explotación socioeconómica capitalista sino también por ejemplo de jerarquías sociales el blanco está a la base del negro o del sambo en mi país en Venezuela el indígena y el negro es decir jerarquizar en términos raciales a la sociedad eso justificó el esclavismo entonces en torno a una lucha imperialista igual que los demás pueblos coloniales para buscar la independencia de sus países y romper con el yugo colonial y luego por el otro lado entender la independencia nacional como la liberación social de su pueblo poder desarrollarse alfabetizarse la sanidad universal etcétera esta concepción del esclavismo y el racismo como una herencia particular que sufre los pueblos africanos sobre todo sus afarianos el concepto de negritud ¿vale? ¿qué ocurre? dice Tomás Sankara y a Miquel Cabral sobre todo es que nosotros no podemos volver en nuestra independencia a la situación anterior bien porque ha sido extinguido aniquilada o bien mayoritariamente porque fueron también culpables colaboradores del imperialismo ¿quiénes están hablando del tribalismo? las sociedades tribales africanas no nos valen ¿no? han demostrado su incapacidad o su colaboración con lo que hemos sufrido después tenemos que ir a una concepción nueva en nuestra independencia una concepción nueva de nación política en torno a que si hemos sido pueblos sometidos al colonialismo a la esclavitud nuestra condición popular obrera campesina y de pueblos negros ¿no? sometidas a este racismo que la negritud es un elemento de generar junto al elemento popular obrero campesino el pueblo colonial buscar un cuerpo homogéneo ese es panafricanismo ¿bien? es decir igual que el panarabismo sirvió para lo mismo en los pueblos árabes el panafricanismo para los pueblos y los procesos de liberación nacional africana ¿vale? el concepto de negritud no es racista porque hubo dirigentes blancos sobre todo en el partido surafricano por ejemplo y también en otros partidos pero bueno el panarabismo y el panafricanismo que se oponía uno al islamismo y otro al tribalismo ¿bien? que eran las organizaciones sociales previas que claramente no iban ni a garantizar la independencia ni a garantizar el progreso social y bueno pagaron con su vida ambos la defensa de la lucha de sus pueblos que la lograron por medio de una lucha armada durísima pero que siempre han quedado digamos interrumpidas y sometidas a la injerencia hasta el día de hoy del imperialismo europeo y norteamericano bien pues esto era digamos los marxismos y la cuestión nacional en el marco de los procesos de liberación nacional en los procesos de los frentes antifascistas y quedaría ya para el final y bueno más rápido porque tenemos menos desarrollo menos tiempo o sea menos tiempo en el sentido menos tiempo histórico menos obras pero bueno de los marxismos que se producen en el marco de la globalización ¿vale? de la globalización y por un lado tenemos un debate académico teórico pero bueno que tiene un contexto histórico y político determinado que es la irrupción de la definición que dan los historiadores británicos como existen Erich Hoffmann el más conocido pero Benedict Anderson y otros de ¿qué es la nación? ¿vale? ¿qué es la nación? ¿de aquí qué ocurre? es el contexto de Mara de Thatcher y Mara de Thatcher ¿cómo gana en Alemania? perdón en Inglaterra y sobre todo después de las Malvinas recuperando un discurso nacionalista inglés casi neovictoriano esencialista chauvinista claramente pues en este caso felicista que tenía primero una justificación en el tema de la guerra en la guerra de las Malvinas pero sobre todo tenía focalizado esa concepción de pueblo unido ¿no? de pueblo histórico frente a lo que ella considera los dos grandes enemigos del proyecto que habían llevado a Inglaterra a su fracaso a su declive a su fragmentación ¿no? y que ella intentaba recuperar el esplendor perdido ¿quiénes eran los culpables? el movimiento obrero ahí está los mileros galeses y el ira en Irlanda ¿vale? el proceso de independencia de lucha del ira político-militar y del Sinn Féin en política en Irlanda es decir es el nacionalismo irlandés y el movimiento obrero británico con los sindicatos sobre todo en el caso específico de derrotar a la abuela a la cabeza ¿cómo se dirige la población? diciendo uno y otro son los culpables de nuestro declive como la acción de que Inglaterra ya no sea así irrelevante para recuperarlos tenemos que eliminarlos tenemos que combatirlos ¿no? y con la popularidad de su triunfo con las Malvinas y su mayoría absoluta recobrada en unas elecciones que previamente no tenía asegurada su victoria básicamente con una agenda ¿no? intervención nítida conocida frente al movimiento republicano irlandés y frente al movimiento británico en ese clima ¿no? de exacerbación de nuevo de los discursos nacionales como un protopopulismo ¿no? de ultraderecha contemporáneo ¿no? de Margaret Thatcher y encima con el neoliberalismo económico y social Eric Hossband da una serie de conferencias no por casualidad en la Universidad de Dublín en Irlanda en la República de Irlanda y luego Benedict Anderson en 1983 escribe en el famoso libro de las comunidades imaginadas pero bueno ¿qué hay detrás? es decir es una oposición a esa visión nacionalista que ellos llaman primordialista ¿qué viene a decir? es decir es la concepción marxista de los historiadores modernistas ¿no? es decir de definir la nación dentro de las corrientes modernistas ¿cuál es el elemento del debate? dentro del debate es hay una concepción de entender las naciones primordialista ¿qué llaman? ¿qué es? las naciones han existido siempre los elementos nacionales han estado antes de los estados y de los estados-nación es en las tribus en la lengua y en los particularismos culturales donde está el elemento de conformación de una nación de un centro internacional distinto al de otros ¿no? dirían el hecho de que las tribus del Rhin se opusiesen a Roma o la pequeña aldea Gala ya que murió uno de los autores de Astérix o Bélix ¿no? muy bien nacionalismo primordialista y la existencia de una pequeña aldea Gala ¿no? que resistió a Roma es el elemento o base de que hay una nación francesa desde su origen ¿vale? o Menéndez Pidal que veía en los conceptos religiosos y familiares de los íberos de los pueblos íberos y un elemento de conformación nacional histórica hasta el día de hoy de España es decir ese es el primordialismo las naciones han existido siempre y tienen en las tribus en su comportamiento ya referencias de una construcción nacional exclusiva propia de ese pueblo frente a otro esto es propio del romanticismo en el caso de España si vemos discursos por ejemplo de Cusdemont se encuentra esta referencia de una nación histórica perduable y universal en el tiempo catalana y la voluntad de los catalanes bueno desde el inicio del tiempo formarse en una nación propia pero bueno Aznar escribió un libro que era de atapuerca al euro vamos más primordialismo que eso es decir había españoles de atapuerca hasta ahora el debate del euro que han tenido una forma de pensar en algunos elementos que ha perdurado en el tiempo bueno pues Hossland, Andersson y otros dicen esto es mentira Hossland sobre todo que es el más modernista puro dice esto es mentira las naciones son una construcción histórica diría Andersson es un artefacto político las naciones surgen en el proceso de la lucha de la burguesía en su ascenso como clase dirigente en el marco de las revoluciones liberales y la consolidación del estado-nación en torno a las necesidades de la consolidación del capitalismo como sociedad ya referente hegemón revolución francesa como el epifenómeno bien no han existido antes eso es una invención que hace la burguesía para justificar su lucha y dotarla de una base de masas es decir las naciones son una creación ¿vale? frente a la concepción anterior de nación cultural que siempre ha existido una nación política las naciones existen en un momento determinado el ascenso de la burguesía del liberalismo y al capitalismo ¿vale? por tanto no habidos Inglaterra ¿no? de los Tudor que maravillosa hasta el día de hoy no esto es una invención de Margaret Thatcher que en turno un discurso primordialista intenta ganar unas elecciones y ganar hegemonía para su programa neoliberal y esconder las consecuencias sociales en torno a un discurso nacional Benégui-Anderson también es este planteamiento en comunidades imaginadas pero dice matiza bien las naciones son un artefacto político que es verdad la burguesía la imprenta el desarrollo del capitalismo de la prensa ¿no? le conforman es sustancial a los intereses de la burguesía pero ojo algo tiene que haber existido antes para que haya tenido un éxito tan rápido existían lazos comunitarios previos que permitieron a la burguesía generar una idea de nación exitosa tan rápido esa es la comunidad imaginada ¿qué viene a decir Anderson? que si bien en las sociedades feudales la religión era fundante de una comunidad imaginada es decir imaginarnos nosotros y nosotras como formamos parte de una misma comunidad ahora es la nacionalidad la nación que hace que personas que no nos vayamos a conocer nunca jamás incluso en una misma ciudad nos sintamos partícipes de algo de una nación concreta ¿vale? ese sería el debate del modernismo y las aportaciones estamos en la década de los 80 del siglo XX ¿vale? luego surgió el etnosimbolismo en los 92.000 que es ya en el marco de la globalización ¿qué ocurre? disolución de Yugoslavia en la guerra civil fragmentación de la Unión Soviética con conflictos también Navorno-Karabakh de Armenia el pueblo armenio con ahí de Georgia bueno pues toda la guerra civil en Yugoslavia pero también el surgimiento del islamismo ¿bien? otra vez frente al pan-arabaitismo el tribalismo en África era el momento de los debates ¿no? de la nación Zubou frente a la ANC en Sudáfrica y conceptos indígenas en torno a un particularismo étnico en América Latina en Centroamérica fundamentalmente son los debates frente sandinista con los basquitos etcétera bueno a lo que voy es que en el contexto de la globalización resurge lo que para el marxismo era algo un atisbo de la vieja sociedad burguesa superar en el socialismo que serían las naciones ¿no? en los debates nacionales y los nacionalismos pues no de la disolución de Yugoslav en la guerra civil donde la base del nacionalismo más excluyente estaba en la base pero en líneas generales en la construcción nacional que pretendió el marxismo en el movimiento obrero europeo y que pretendieron los movimientos de liberación nacional en América en Asia y en África pues para el etno simbolismo había fracasado la globalización retornaba a la cuestión de la etnia de la lengua de la cultura de los rasgos particulares étnicos de distintas sociedades ¿qué hay de fondo aquí? eso influye mucho en la izquierda nosotros en la izquierda contemporánea también en España el etno simbolismo ve frente al avance de la globalización como un elemento homogéneo uniformador en las particularidades identidades el debate de las identidades étnicas culturales lingüísticas un elemento de defensa a la globalización ¿vale? rasgos etnos simbolistas podemos ver en partes de la izquierda antiglobalización de mi generación pero también de sectores de la izquierda nacionalista en España ¿no? y también en Estados Unidos con el elemento ¿no? del debate de los afro norteamericanos etc. ¿no? el etnos simbolismo por tanto disputa discute al modernismo se va se va nublando en Madrid ¿vale? el etnos simbolismo disputa discute la concepción modernista y el regreso a la globalización de las etnias y las identidades también como defensa de la globalización y para terminar estas concepciones debates de la nación entre el marxismo y los post-marxismos ¿no? en el marco de la globalización que estampa más religiosa me vuelvo a iluminar es las aportaciones del análisis sistema mundo ¿no? Wallenstein del geógrafo británico Taylor del análisis sistema mundo al tema de las naciones con este término debate nacional ¿no? aquí claro su estructura teórica entre otras vivimos en una economía mundo de carácter capitalista de la que se deriva una estructura geográfica en torno a las relaciones del centro semiperiferio aquí aportan elementos interesantes que no hemos visto hasta ahora así tan mitigamente y entienden que no hay un elemento no hay un movimiento nacionalista no hay una idea de nación homogénea por lo menos podemos encontrar hasta cinco dimensiones de discurso nacional ¿vale? estarían o de movimientos nacionales estarían los movimientos adscritos al protonacionalismo europeo que conformó la creación de los estados nacionales europeos en finales del 18 Estados Unidos Inglaterra Francia revolución francesa sobre todo y el siglo de siglo Italia perdón Italia no Holanda España Portugal países nórdicos es decir el protonacionalismo es decir los nacionalismos europeos que cristalizan y triunfan en Europa occidente esta es la visión prototípica que tenemos de los nacionalismos y de los movimientos nacionalistas pero no son los únicos existen también los nacionalismos de unificación que tienen otro discurso y otro objetivo distinto que es si el otro era propio de la revolución liberal prototípica burguesa como la francesa este era movimientos nacionalistas de base romántica como el pan germanismo es decir los nacionalismos de unificación son los discursos nacionalistas al servicio de un objetivo la unificación de Alemania en menor medida también de Italia en torno a la hegemonía de Prusia y del norte de Italia a través de una concepción romántica pan germanista en el caso alemán de lo que tendría que ser alemán es decir la unificación tardía de estos dos países sobre todo alemán entonces son nacionalismos de unificación que tienen una diferencia es un discurso diferente al de la revolución francesa de hecho enfrentado y confrontado si en Francia predominaba la noción política aquí lo que imprima es la noción cultural y en líneas generales en términos geopolíticos sería ahí donde esté un alemán estar alemán que ese alemán vive en otro país soberano mala suerte en torno a un discurso de justificación pan germanista nacionalista vamos a unificar todos estos pueblos en un nuevo estado aunque nos cueste en una confrontación con otro Alsace y Lorena en Francia era el clave o Dinamarca los nacionalismos en tercer lugar los nacionalismos de separación son los nacionalismos propios que se dan los discursos nacionales que fundamentan la separación de los pueblos y conformarse en el estado de nación que vivían en el imperio austrohúngaro Hungría Austria principalmente pero también del imperio otomano nacionalismo Rudaria nacionalismo de los Balcanes Serbia nacionalismo griego que ya la independencia había sido previa pero son nacionalismos que están al servicio de otro objetivo que no es ni el de los protonacionalismos iniciales ni el de unificación sino el de su separación separarse de algo a lo que están ligados pueden ser también los discursos de la separación de Eslovaquia y Chequia con la disolución de Chequologa son nacionalismos que buscan otro objetivo distinto estos tres son propios de los países del centro y de esa países periféricos dentro del centro es decir son países Estados Unidos Canadá Europa Oriental la periferia los países de Europa Central y de Europa del Este que tienen un desarrollo distinto al de los otros países menos central pero son países europeos y del centro y quedan dos movimientos nacionalistas que tienen otras características los nacionalismos de liberación que ya hemos hablado de ellos son los movimientos nacionalistas de los discursos nacionalistas que están al servicio de un objetivo la liberación de aquellos pueblos sometidos al colonialismo son los procesos al servicio de los movimientos de liberación nacional las doctrinas ideológicas al servicio del movimiento de liberación nacional ¿vale? que en cierta forma en la lucha armada que dio la izquierda armada en los años 70 60 en Europa de carácter nacionalista como en Irlanda en el caso de ETA en el caso del Frente Corso asumieron este discurso anticolonial diríamos discurso nacional de base anticolonial en el caso de Europa ¿no? en la influencia de la revolución argelina de la revolución en Cuba de las revoluciones africanas de la lucha de Vietnam influyeron en estos en estos movimientos políticos armados ¿no? y en el sector de la izquierda armada en aquellos años asumieron un discurso anticolonial también dentro de Europa pero bueno están pensados vienen de otra realidad vienen de otra geografía de otro ámbito que son los países sometidos al colonialismo son la irrupción de la periferia con un discurso nacional propio y por último serían nacionalismos más contemporáneos aunque tendrían elementos por ejemplo Ataturk en Turquía ¿bien? serían los nacionalismos de regeneración y estos son propios de la semiperiferia ¿bien? son los tres primeros en el centro los europeos y norteamericano el segundo de la periferia colonial este es de la semiperiferia son nacionalismos que en torno a un discurso nacional intentan unir ¿no? a todo un pueblo una opinión pública diríamos ahora a través de un proceso de regeneración es decir ya no somos periferia hemos dado un salto estamos en un pleno proceso de industrialización de modernización capitalista pero bueno de salto hacia adelante no es un elemento claro de romper con nuestro pasado colonial o con nuestro pasado su desarrollo como queréis llamarlo o de periferia o de país dependiente y vamos a dar salto a un protagonismo nuevo a una regeneración a una construcción lo viejo nos llevó al declive nos llevó al atraso ¿no? a ser sometidos a otros esto que vamos a hacer ahora es lo que va a regenerar y volver otra vez a nuestros pueblos al esplendor perdido ¿qué es el nacionalismo? pues de base populista por ejemplo de Arturio Vargas en Brasil el elemento por ejemplo de llevarse la capital a Brasilia en remarcar su ruptura con el pasado colonial portugués y las colonias en la costa el nacionalismo turco que queda después del imperio otomano con Ataturk ¿no? no está fa mal eso le hay que ver el preámbulo de la constitución actual turca está lleno de estos elementos ¿vale? el actual Irán Rusia actual la federación rusa y bueno China ¿no? eso el análisis mundo habla de Stalin ¿no? en la época de la industrialización acelerada y sobre todo en la lucha contra la oposición a la Alemania la invasión de la Alemania nazi ¿no? son discursos pero son un nacionalismo que no tienen que ver con los anteriores son un nacionalismo de regeneración dentro de una unidad dentro de un país con un proyecto de regeneración que va a dar salto adelante ¿no? como lo llamaba Mao Zedong en China son propios de los nacionalismos de la semiperiferia los nacionalismos de liberación de los nacionalismos de la periferia ¿ya? y los nacionalismos bien de separación podemos tener debates en España al respecto de unificación o los nacionalismos de protonacionalismos históricos pues estaría digamos la diferencia el matiz diferencial para concretar distintos análisis y también prácticas políticas teniendo en cuenta que no hay un solo movimiento nacional ni un solo discurso nacionalista ¿no? y bueno yo ya termino decir que para todavía no tenemos fecha pero supongo que para la semana que viene en el siguiente sesión va a ser también un elemento sencillo y muy simpático que es marxismo versus posmarxismo ¿no? los debates del marxismo y de los posmarxistas supongo en la actualidad ¿no? de la posmodernidad hasta la actualidad y esta será nuestra siguiente sesión he intentado dar un repaso muy amplio lamento la la extensión pero es que es condensar un elemento muy complejo poco sistematizado pero bueno por terminar ver esto en su complejidad por lo menos en cuatro periodificaciones ¿bien? lo propio de la época de la revolución francesa la revolución industrial y los la época de Marx y Engels que estaba dominada por los movimientos liberales ¿no? movimientos nacionalistas de raíz liberal típicos del XIX los debates marxistas en el segundo internacional en el marco de la primera guerra mundial y de los debates que hubo en la segunda internacional los debates del marxismo y nación o de clase y nación que tuvo el marxismo en los procesos de liberación nacional y de conformación de frentes antifascistas la generación de un patriotismo antifascista y luego por último los debates de marxismo con respecto a la nación en el marco de la globalización y más actuales ¿no? el modernismo frente al no simbolismo y el análisis mundo pues dotando la complejidad una complejidad de entender el nacionalismo en función de ese nacionalismo que viene del centro con sus diferencias de la periferia y la semiperiferia ¿bien? todo esto lo voy a condensar en un documento con una bibliografía de apoyo y se os remitirá ¿dónde lo podéis encontrar? pues los que estáis directamente en el seminario pues que Jesús lo hará llegar pero tanto en la cuenta arroba finmarx lo veréis y en la página web de la fin en abierto podéis encontrar el pdf y también el mundo obrero y recordar marxismo o post marxismo la semana que viene y esta tarde a las seis y media seguimos con el seminario de lectura de Marx por la tarde a partir de las seis y media en los compañeros de Bilbao de Sarrico ¿bien? en el seminario de Sarrico ¿dónde podéis encontrar los enlaces y los materiales previos ¿no? que permitan preparar la sesión pues en la cuenta de Twitter por ejemplo de la fin arroba finmaps o en la página web de la fin fin.org.es ¿bien? ahí los podéis encontrar seis y media y continuaremos la semana que viene ánimo muchísimas gracias y que todos estéis muy bien cuidaros mucho hasta luego ah arroba ese Sarrico ¿no? con cada kilo al final es la otra donde podéis encontrar la sesión de esta tarde bien bueno termino la emisión muchas gracias ¿bien?